Hola, te habla Felipe Casado. Sintonizanos este jueves desde las 6 a Emilio Pérez y a Luis Modesti con la mejor cobertura del repechaje. Hola, soy Gaby Acevedo y estoy aquí para recordarles que este jueves desde las 6 pm estaremos con Tiro al Blanco Sport Show, edición especial repechaje preolímpico baloncesto en Venezuela. No se lo pierdan. Saludos mi gente, soy Cristian Saltarosa y no te pierdas este jueves a las 6 de la tarde el análisis más completo del repechaje solamente por Tiro al Blanco. Oye, oye, no me dejen fuera, soy Ramón Figueroa y los espero este jueves para analizar la primera ronda del repechaje Camino a Londres 2012.